No puedo cumplir mi promesa. ¿No irás con ellos? Sí. No, no irás, no te dejaré. Escucha, he rezado para poder quedarme contigo. Deseo estar a tu lado. Y estarás. No es preciso que vayas con ellos. Una mujer entre diez mil, ¿qué diferencia puede suponer? ¿Por qué? Porque todo lo que significas para mí, y es muchísimo, no es suficiente. Soy española. Soy parte de esto. También eres parte de mí. Y lo seré toda mi vida. Pero Dios me perdone. Me voy conmigo. Juana. Abrázame. Dime que lo comprendes, amor mío, dímelo. Dime que me quieres.